La interculturalidad en el currículo son las acciones que hacemos para tener diferentes paradigmas dentro de nuestros planes de estudio. Generalmente en todas las disciplinas y ciencias habrá un paradigma dominante, pero corresponde a los profesores, a los investigadores, indagar por esos otros paradigmas que no son el dominante y traerlos al aula. Por ejemplo, en la asignatura de Historia y Epistemología de la Bibliotecología, esa interculturalidad del currículo se hace real, se materializa a través del plan de estudios en una selección muy cuidadosa de diferentes autores provenientes de diferentes nacionalidades, con ideas distintas incluso aunque sean del mismo país, para tener un diálogo intercultural con los autores. En la historia, en la otra asignatura que tengo, que es Organización y Tratamiento de la Información, también tengo la misma estrategia y es buscar entre los autores de los que tenemos conocimiento cuáles son los que nos aportan ideas diferentes entre ellos y ponerlos en comunicación con los estudiantes.